Dice, a continuación se exponen los siguientes cuadros en el cual se puede observar el número de predios según los valores totales a cancelar por contribución especial de mejoras. Por ejemplo, ahí dice un rango desde 0 hasta 1,000 dólares, 2,000 a 3,000 dólares, de 3,001 a 4,000, respectivamente hasta los 50,000 a 53,000 dólares. El monto promedio o beneficiarios que van a tener que cancelar entre 4,000 y 7,000 dólares, estamos hablando de 20 beneficiarios o 20 predios. Los contribuyentes que tendrán que cancelar montos superiores a 13,000 dólares son los siguientes. Se ha estructurado lo que es del señor Ramón Quesada Claudio Froilán, es de 14,732,84, este es el total. La unidad educativa fiscomisional de Agustín Cresperedia de Luna, frente que tiene es de 40,727,53. Hernán Guzmán Francisco, 19,748,65, del GAT Municipal del Cantón, 172,671,4, Vicaría de Girón, 94,641,2. Dice, del cuadro expuesto y de conformidad con el artículo 18, el gobierno autónomo descentralizado queda exonerado del pago y por lo tanto la emisión no se daría por el valor de los 172,671,4.